Siete de la mañana, trece minutos, Bancoldes y la Universidad Católica Popular de Risaralda han beneficiado con asesoría a cerca de 114 microempresarios de la región gracias al programa Mentores del Conocimiento del Convenio entre las Dos Entidades que se viene realizando desde el año 2009. Este convenio se da con la asesoría que se realiza por parte de estudiantes del Programa de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Pereira quienes apoyan a los empresarios en el diseño de su imagen corporativa para que ellos puedan tener un aumento de la competitividad. Bancoldes ha hecho un convenio con la Universidad Católica de Pereira para beneficiar a las microempresas en la elaboración de imagen corporativa las empresas ahora, digamos que pueden ser más competitivas con una mejor imagen, con páginas web, con brochures. Las MIPIMES, si quieren pueden acceder a estos beneficios deben acercarse a las oficinas de Bancoldes de Pereira para conocer de primera mano cómo deben hacer para obtener una imagen corporativa de su empresa. Las microempresas y pequeñas empresas que quieran acceder a estos beneficios es solo que se acerquen a Bancoldes. No es indispensable que haya tenido crédito con Bancoldes. Dos, es totalmente gratuito. El motivo aquí es fortalecer a las unidades productivas para ser más competitivas. Bancoldes está localizado en el Centro Comercial Uniplex en la oficina 405.